Que triste y cría mañana cuando sus ojos cerró Con un profundo suspiro para siempre se marchó Bruto que tanto anhelaba y que se llevó el Señor Dejando los corazones llenos de llanto y dolor Adiós, blanca palomita, al cielo pido estés bien Así te marco el destino, adiós, que te vaya bien Su primer palabra siento cuando me dijo Papa Mi pecho en silencio llora como estará el de mamá En mi mente siempre siente su palabra llevarme Como un recuerdo sus fotos y sus juguetes también Adiós, blanca palomita, al cielo pido estés bien Así te marco el destino, adiós, que te vaya bien Así te marco el destino, adiós, que te vaya bien